Dos convenientes de contratistas subiendo material acá al Cerro de la Verena de Guadalupe. Subiendo materiales en 4x4 acá en esta vía del Cerro de la Verena de Guadalupe. ¡Tota muerta! ¿Está que esos manes están haciendo mirador, David? Eso es para fianzar terreno y terreno pues que van a fianzar carretera. Pero teniendo tanta roca aquí hermano... No, pero es que la roca muerta esa se compacta. Esto no es dos arenas. Que le preguntamos qué es lo que están construyendo y le dicen, no, eso no es ninguno particular. Una señora que está vendiendo lotes ahí muestra que esa maquinaria que está trabajando y enreda a la gente. Con este man que mantiene ahí, el flaco ese. Pero no, eso son unas obras que estamos vendiendo nosotros desde la alcaldía. Yo supongo que para esas que metas suban acá, tuvo que primero meterse de esa máquina y arreglarlo. Limpiar. Limpiar. Es que eso no les pagan un culo. Es que no les quedan en esta casa. ¿Ya has pillado la casa donde ella le dio al Papa 25 millones por eso? Ella lo vendió en 42. Supuestamente esto estaba aquí cerrado. Temporalmente. Entonces la gente no podía subir supuestamente por aquí. Ah, vos me dijiste, ¿no? Está subiendo. Porque está subiendo el carro, las camionetas esas. Bueno. Esta es la maquinada que comienza a trabajar. Tra, tra, tra. ¿Sí entiendes? Sí, esta. La ráquera. Y ya van bajando los otros trabajadores porque ya van a almorzar. Por eso se fue la otra camioneta. Sí. Sí, lo voy a decir y te llevo para el mundo entero. Trabajos en el Cerro de la Virgen de Guadalupe, Antiguo Cerro de la Bandera. Están subiendo pues toda esta roca muerta. No es roca muerta, es la misma roca de acá, mire. Esto sí lo voy a decir y te llevo para el mundo entero. Y aquí vamos a mirar la camioneta que va bajando. Vean la cual están subiendo el material. Si lo voy a decir y te llevo para el mundo entero. Y aquí vamos a mirar la camioneta que va bajando y te llevo para el mundo entero. Así van las obras en este Cerro de la Virgen de Guadalupe que tipo Cerro de la Bandera. Gracias. 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 Gracias por ver el video.